Música Esta imagen se repite en cada actividad partidaria o evento con el presidente Daniel Ortega. En plena jornada o en horas de descanso, los empleados públicos nutren las tribunas. Es una obligación rotunda que tienen que estar todos los empleados de la DGI en las actividades políticas del presidente. Rotundamente. Él como que se quiere congraciar con el presidente de ser el mejor funcionario, de ser el mejor organizado político-militar dentro de las instituciones del Estado. Walter Porras, director de la DGI, es vanguardia a la hora de reclutar participantes. Pero no todos los empleados van por su propia voluntad. Esta semana conversó con un ex trabajador de la DGI que por temor a represalias pidió el anonimato. Ahí pasan listas. Hay gente encargada por cada una de las rentas que pasa lista de los que tienen que asistir obligatoriamente y exigidamente a todas esas actividades políticas. Y como si fuera poco, ahora los trabajadores de la DGI y de todas las instituciones del Estado deben carnetizarse como militantes del partido gobernante. Los carnetes es una burla. Es más, es burla a la misma militancia del Frente Sandinista. Porque para ellos ese carnet de militantes es como algo sagrado. Y ahora se lo dan a cualquiera. Rolando, a como llamaremos a este ex trabajador público, relata que él fue despedido por no aceptar el carnet del Frente Sandinista. Yo por lo menos no he despedido porque no agarré carnet. No quise agarrar carnet. Y no voy a agarrar carnet. Es violenta el artículo 27 cuando hablamos que todos los nicaragüenses son muy iguales ante la ley. Es decir, aquí lo que se señala es que la gente que tiene carnet y los que no tienen carnet son despedidos los que no tienen carnet. Esta sistemática violación de la ley es tan ampliamente practicada que se desconoce exactamente cuántos carnets han sido entregados hasta la fecha. El sigilo en las estructuras partidarias es igual al de las instituciones públicas. Yo sé que ha sido un movimiento masivo en todo el país porque me han invitado a algunas carnetizaciones. Pero números no te sabría decir y sería irresponsable si te diera números. Los únicos datos disponibles son las publicaciones de diarios digitales oficialistas como el 19, el Pueblo Presidente y la Voz del Sandinismo. En un monitoreo realizado por esta semana entre el 3 de marzo y el 20 de mayo se reportó a nivel nacional la entrega de 24.519 carnet, de los cuales 4.572 han sido a trabajadores del Estado, lo que obviamente es solo una muestra. En la DGI el proceso todavía continúa. Recientemente enviaron a los trabajadores las hojas de inscripción para carnetizarse, supuestamente de forma voluntaria. Las planillitas de cada una de las rentas son enviadas a Managua con sus respectivas fotos. Y ahí, en las fotos, con los carnets ya vienen de regreso. Y ya se los entrega. Entonces, el que no la agarra, ahí la siguiente día ya está despedida. Tenemos conocimiento de que hay una serie de instituciones como el Ministerio de Trabajo, la Dirección General de Ingresos, el Ministerio de Hacienda y otras instituciones del Estado que están presionando, exigiéndole a los trabajadores a que sean parte de miembros del Frente Sandinista. Es decir, le exigen que para poder optar a un trabajo o conservar su trabajo deben de ser ellos carnetizarse. Según los diarios oficialistas, las instituciones que destacan en la tarea de carnetizar son el Ministerio de Salud, Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales, Cancillería, Secretaría de la Presidencia, Mi Familia, Correos de Nicaragua, Mitrap, Procuraduría de Derechos Humanos, Empresa Portuaria Nacional, FICE, Intur, Minet, Ineter, Telcor, Infocop, Cornat, entre otras. Trabajadores del Consejo Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia aseguran que magistrados y directores entregan personalmente los carnet de oficina en oficina, sin preguntar si quieren o no carnetizarse. Utilizan recursos del Estado, utilizan las horas de trabajo, utilizan las instituciones del Estado para poder hacer todo este tipo de maniobras. Y reitero siempre, yo insisto con el Ministerio de Trabajo, porque aparte de la circular, tenemos nosotros aquí que hasta hay nombre y apellido de las personas, hasta oficinas específicas, para ponerse en coordinación con el secretario político. En cada área hay un militante sandinista, para mí como un oreja, que es el que tiene que decir quiénes son de ellos y quiénes no son de ellos, y hasta qué tiempo debe estar el que no es de ellos. El reclutamiento lo dirigen los propios ministros y es de carácter obligatorio. Hay circulares en donde dice la Secretaría Política del Ministerio de Trabajo, encabezada por la compañera ministra Yanet Chávez Gómez, invita a la celebración que se efectuará el día martes 31 de marzo del año 2009, con motivo de la entrega de carnet a los nuevos militantes del FSLN, acto que se realizará a las 3 y 30 pm en el pasillo central de las instituciones, esperamos apuntar la asistencia. En el ordenamiento jurídico actual establece la prohibición clara para poner símbolos partidarios o hacer labores de reclutamiento en instalaciones que sean del Estado, oficinas, etc., tanto de ministerios como de alcaldías. Y por eso he señalado que esa práctica que se hace en instituciones públicas debe de dejarse de un lado. El marco legal prohíbe este tipo de actividades partidarias, pero las entregas hasta se celebran solemnemente. La ley de servicio civil y carrera administrativa a nivel general, las leyes especiales, la de servicio civil municipal, etc., establece no solo la prohibición, sino que sanciones, que lo consideran todas ellas faltas muy graves. Llega hasta la suspensión del cargo y multa. En esa violación está el mismo artículo 5, cuando hablamos de los principios fundamentales del pluralismo político. Es decir, al trabajador no le dan ese espacio de decidir por qué organización política puede inclinarse. También se viola el artículo 25, cuando hablamos de la libertad individual del ciudadano. Es decir, aquí le están exigiendo que debe de decidir por X partido. El argumento oficial es que todos los partidos carnetizan a sus militantes. Me identifico como militante de nuestro partido, y aquí hasta los otros partidos tienen su carnet. El PLC se le dio su carnet, aquí estuvieron dando carnet, anduvieron. Nosotros aquí, como militantes y simpatizantes, a nosotros los estatutos nos dicen que debemos de estar afiliados y tener nuestro carnet. Otras personas lo han tomado por iniciativa propia de ellos. El carnet es como para identificarte que sos del partido. Más que todo es por decirte, porque sos simpatizante del partido y quieres tener el carnet, pero que trae beneficio, que un cargo, no, para nada. Se supone que la carnetización es un proceso voluntario, pero en los ministerios, muchos trabajadores públicos denuncian que han sido presionados para aceptar el carnet. Yo he preguntado eso, como me han dicho, y no todos los empleados públicos se han carnetizado. Aquí en la asamblea fue un proceso abierto, lo hicimos inclusive a la orilla del monumento de los tres generales, donde agarraron a Sandino en un homenaje a Sandino. Aquí se carnetizaron 248, si mi memoria no me falla, y fue totalmente voluntario. Aquí no hubo ninguna coacción. Los cuadros sandinistas no ven coacción, pero a la mayoría de los trabajadores públicos les da temor a hablar ante las cámaras por posibles represalias. Algunos han decidido escribirnos para contarnos sus historias. No lo pedí, me lo dieron y lo acepté. Tengo que pagar una cuenta mensual de mi salario. Todos los meses están los CLS de cada institución y los sindicatos, cobrando si uno no paga. Dan un recibo. ¿Para qué ocupan el dinero? Solo Dios sabrá. Hay un temor de decir las cosas o de no pagar. Dicen voluntario, voluntario entre comillas. Para otros, es un asunto de simples matemáticas. Bueno, 5.000 Córdobas. Con el carnet tengo que cotizar al partido 300 Córdobas. Pero me sale bien, porque compro por 300 Córdobas un trabajo con un salario de 5.000. Porque el carnet que se consigue tan fácilmente tiene un precio. Hay que cotizar con el partido. Se supone que hay una cotización mínima de 3 Córdobas mensual. Y a los que ganen bien podemos llegar hasta el 10%. Es decir, todos los diputados aquí, por ejemplo, dan el 10% de su salario al partido. Sí hay una cotización, no sé si entre el 5 y el 10% del salario bruto de ellos. O sea, si ellos ganan 4.000 pesos, el 5%, 4 por 5.000 serían 200 Córdobas. Y si es el 10, son 400 Córdobas. Entonces, es una cotización bastante, bastante grande. Cuota voluntaria con un 5 o un 10%. Y esto desde el punto de vista de la misma ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, cuando es una falta grave, porque establece en su artículo 54 que no se debe realizar de ningún tipo de nóminas, a través de la nómina no debe de haber este tipo de deducciones. Para Marcos Carmona, director ejecutivo de la CPDH, el problema es que al no haber denuncias formales no se puede proceder. Carmona espera que tarde o temprano los trabajadores pierdan el miedo y formalicen la denuncia. Lo que le queda a los trabajadores es seguir denunciando todos estos abusos que se cometen por parte del gobierno, los diferentes funcionarios del Estado, y estar en esa campaña de denuncia. Al final y al cabo, sabemos que la denuncia en algún momento debe tener sus efectos. ¡Gracias!